Hoy visitaremos la selva tropical de Sudamérica, donde se encuentra en su hábitat natural el tucán toco o tucán grande. Pero es conocido en todo el mundo el pico del tucán, por su gran tamaño mayor de lo normal y con brillantes colores. Le ha convertido en una de las aves más populares del mundo. La dieta del tucán se compone fundamentalmente de frutas, ocasionalmente huevos y polluelos de otras aves, insectos, lagartijas y pequeños roedores. El tucán es una de las aves tropicales que está en peligro de extinción. Esta ave habita en las selvas tropicales de América del Sur y Centroamérica. Es muy importante para el ecosistema ya que ayuda a dispersar las semillas de las frutas y bayas que comen. Como la mayoría de los tucanes, es muy sociable. Se desplazan a través del bosque en pequeños grupos o parvadas de 6 a 12 individuos. Pero por ser un volador deficiente, se moviliza mayormente saltando por los árboles. Se ha descubierto que el pico del tucán actúa como un termo regulador que le permite al animal conservar o eliminar calor, igual que las orejas del elefante. Duermen en pequeños hoyos de los árboles. Los árboles pueden enrollarse en bolas de pequeño tamaño con la cola levantada y el pico metido. Así como grande es el pico del tucán, así de grande es el mensaje que debemos dar al mundo que Jesús viene pronto por su pueblo. Gracias. 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 Gracias.